Hola amigos, les habla David Antonio Torres Ruiz, soy periodista en zona de alto riesgo y hoy les estoy comentando la historia para darle un agradecimiento a todos nuestros lectores, oyentes, televidentes, porque a veces hacemos algunos videos de orden público en todo el territorio. Somos el original, el periódico más reconocido en el Magdalena Medio, con 5.125.000 celulares que tenemos en nuestro poder para enviar todas las noticias. Igual, 2.300 y pico de periodistas de todas las redes que existen en el país, ahí estamos incluidos, para que el periodista del más remoto pueblo en el sur de Colombia sepa sobre las noticias del sur del departamento de Bolívar. Y les hago este video porque estoy a puertas de una cirugía de abdomen, pues me han hecho 3 hasta el momento y me están buscando si los linfomas que tengo diseminados en el cuerpo son malignos. Bueno, cáncer, mal el agua, el agua con metrimercurio, gracias a los mineros que también nos han envenenado las cuencas hídricas. Ahí tocará ponerle una denuncia al presidente de la República para que mejore la calidad de vida de las cuencas hídricas, tanto de Simití como de Montecristo en la parte de la cuenca del Cauca. Están envenenándonos a nosotros. Yo soy una de las víctimas de eso. Estoy en el Centro Radio Oncológico del Caribe y ahí me están haciendo o me estarán haciendo la cirugía mañana y espero que salga bien para seguir luchando con ustedes, denunciando a toda esa gente corrupta. ¿Hemos tenido problemas? Sí, nos hackearon. Le pagaron a un tipo de medellín más de 20 millones de pesos, unos grupos políticos, unos señores políticos del sur de Bolívar. No vamos a decir hasta que nosotros estemos averiguando, porque según el reporte de Google recibimos 87 ataques cibernéticos diarios. Estamos por encima inclusive del espectador que está en el sexto puesto a nivel nacional. Ellos que tienen unos hostings muy fuertes, nosotros estamos en este momento tratando de mejorar la página que tiene un rating altísimo y que cada noticia que llega al original está llegando a mucha gente, pero a mucha gente del país y del mundo para que se informen de lo que pasa. Este dice, pero ¿por qué David publica tantas cosas negativas? Porque toca publicarlas. Como decía García Márquez en sus escritos a los periodistas, ¿qué es noticia si un perro muerde a David Torres o David Torres muerde al perro? La noticia es que David Torres muerde al perro porque eso no es normal. Y eso es lo que hacemos nosotros, denunciar a los descarados, a los corruptos y siempre acompañar a los buenos gobiernos para que los gobiernos sepan de que si hay gente que puede trabajar por la comunidad. A mí me lamenta mi pueblo por decirle algo que está metido en un abismo, en un debacle económico y que la gente está muy empobrecida porque no hay respiración de los gobiernos. No saben administrar, son alcaldes por serlo, pero no porque tengan una hoja de ruta para que proyecten los pueblos hacia el futuro. Y esa tarea me tocó a mí, esa tarea me tocó a mí de sacar las noticias de orden público y que le guste o no le guste al Ejército de Liberación Nacional o a la disidencia de la FARC o a los grupos de autodefensa gaitanista o al Ejército o a la policía. No, nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Nosotros somos ajenos a todos ellos y eso es lo que nos da a nosotros la facultad de ser periodistas de orden público en una zona de libertad de prensa. Y gracias a la FLIP también que nos ha protegido, inclusive hace mucho tiempo con la persecución judicial. Hoy estamos reafirmando de que seguimos trabajando por ustedes y que estamos luchando. Yo soy egresado de IMPAU en el 1990 y de la Universidad Central en el 2000. Quiero decir que soy un periodista de más de 35 años de bagaje periodístico y que eso me hace fuerte a mí en la zona de estos pueblos como Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Cimití, Morales, Arenal del Sur, donde nosotros criticamos a todo el mundo, pero también aplaudimos a la gente buena. Nosotros sabemos lo difícil que es trabajar en medio con 15 o 17 años de periodismo que llevamos en nuestro periódico, el original, que es el único periódico que existe en el sur del departamento de Bolívar diciendo la verdad porque somos profesionales. Ya han nacido más, pero eso se ha generado por medio de gente aficionada o de comunicadores sociales. Yo soy comunicador social periodista y conozco el tema. Bendiciones. Seguimos trabajando. Tenemos que recuperar nuestra página web y que esa página que ha sufrido tanto tengamos el derecho al hosting, que es nuestro, y que a través de un grupo argentino que también quiere o a través de unos grandes amigos o de mis hijos estamos haciendo todo. Para recuperar en los próximos días, porque desde mañana comienza una era diferente que no les vamos a dar las noticias, pero estaremos pendientes de la recuperación de esta cirugía que va a ser trascendental para mi vida y para mis sueños. Sin desfallecer, sin darle miedo, ni nos tiembla la voz, ni el pulso para decir la verdad. Bendiciones a todos ustedes, a aquellos que apoyan el original. Y seguimos para adelante, dándole duro para que usted se informe. No le pedimos un peso. Nosotros no necesitamos de la gente que note nada. Necesitamos, sí, de la institucionalidad, que siempre sepa que el original existe para llevar la información exacta y veraz. Somos el medio más leído en el Magdalena Medio y eso nos hace grandes. Bendiciones a todos ustedes.